Le gusta perrear con dos bellacos a la vez. Oye, beba. Si es de que te fuiste, tengo la taza al día de mover. Oye, tú no te sabes mover. Diga, gandipere, vamos a hacer el sexo, sexo. Ponjamos ruleta y una camioneta, recorrimos la boca. Oye, que te gusta, que te toque, toque. Porque tú no te sabes mover. El ritmo sigue sonando, yo sigo matando como Shaquille, Shaquille, pa'l tiempo de Orlando. Uno, dos, sigo siendo esclavo de mi voz. Corre encima del globo, perro por debajo de Dios. Rampa, pam, 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 pam. Candy, perreo. Rampa, pam, 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 pam. Esa lo vea. Lo que se vuelve cuando suena el candy perreo. Rampa, pam, pam, le gusta el bailoteo. Rampa, pam, 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 Tú tienes cara de bombida pa'l chacoteo chica te guía Te gustar la noche loca, chocarte choca, viene encendida Abuzada 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 Avanzada, avanzada Lo que, lo que, lo que, lo que ha dicho y silba, cabrón Lamento decirte que Llegó el maleante Si vamos a estar reunidos hoy, vamos a hablar de puta